Jesús María se vestirá de tradición y religiosidad este fin de semana con un par de eventos que sin duda valen la pena vivirlos de manera muy cercana. Las actividades inician el viernes por la tarde, donde la población participa en la realización de los altares de Dolores. Iniciamos desde la iglesia hasta el recorrido por la calle Orozco Romero hasta la calle González Gallo. Y a la gente que se le propuso, en su mayoría, aceptó poner un altar, ahora sí a la Virgen de Dolores. En cada altar, el grupo de liturgia de la parroquia va a estar rezando el rosario, un misterio y una reflexión pequeña en cada altar. A las seis de la tarde, terminando el recorrido, el rosario, se les ofrecerá, como lo marca la tradición, que es conserva y un vaso con agua fresca. El sábado las actividades se inician después del mediodía. Se trata de la segunda vez que el municipio recibe la visita de varios actores quienes realizarán por las calles cercanas a la zona centro una judea, misma que nació en Purísima del Rincón Guanajuato, y que gracias a los acercamientos entre ambos municipios se logró hacer el intercambio. Judas Iscarioté es el protagonista de este evento, que es quien ayuda a los judíos a aprender y dar muerte a Jesús. De manera contraria a muchas celebraciones de Semana Santa, en la judea, este personaje se convierte en el principal para ser ahorcado al final, en presencia de los espectadores. Y es la segunda ocasión en que la sacan del estado de Guanajuato, y nos ha tocado la fortuna de que sea en el municipio de Jesús María. Esto inicia a la una de la tarde.